Por estos días visita la capital arañense el técnico colombiano Marcelino Pastrana, quien ha tenido logros importantes en la dirección técnica de los atletas y los marchistas colombianos en los diferentes certámenes orbitales. Lo más destacable, la consecución de la medalla de oro con el deportista arevalo de nuestro país en la distancia de los 20 kilómetros. Un saludo muy especial a toda la gente, a toda la afición del departamento y pues sí, dar un parte de satisfacción por lo que se viene realizando en la capital del país. Importantes proyectos tiene el técnico arañense, quien se desplazará en próximos días a la capital de la república para concentrarse nuevamente con el combinado patrio. Sí, el evento final es Juegos Bolivarianos y a partir del día de mañana en horas de la tarde estaremos viajando a la ciudad de Villavicencio a cumplir con una etapa de preparación, de adaptación mejor al calor para poder tener una competencia satisfactoria. El técnico Marcelino Pastrana fue uno de los forjadores de Fernando López, el marchista nariñense, quien logró la presea dorada en el marco del campeonato mundial de marcha en el continente asiático. Pues para la próxima temporada viene el campeonato mundial de marcha en Taicán, China, Juegos Centroamericanos, pues esto es lo más importante, y los eventos del circuito mundial de marcha.